No me plagio que sea lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos En que nos conocimos